Hoy el líder de los demócratas, el gobernador de Santa Cruz, don Rubén Costas, ha presentado a su candidato a la alcaldía justamente por su partido. Se trata de Rolly Aguilera, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto compartir en esta jornada que hemos decidido como partido y la verdad que un agradecimiento pleno a todos los demócratas por haber depositado su confianza en mi persona para que podamos llevar adelante esta candidatura, pero sobre todo a nuestro líder, a Rubén Costas, que ha confiado que podamos nosotros asumir este desafío de gobernar nuestra ciudad. ¿Me puede contar cómo ha sido la selección, con quiénes ha tenido que pelear por la silla municipal? Bueno, se llevó adelante el día de hoy un comité ejecutivo municipal donde la votación fue por unanimidad de todos los presentes, solamente no participó un miembro que no pudo llegar y que eso muestra un consenso y un apoyo absoluto partidario para encarar estas elecciones municipales como partido en el desafío que tenemos nosotros en esta oportunidad para poder efectivamente planificar y convertir a Santa Cruz en un centro que genere trabajo para todos, pero también que haga que los barrios se vivan con dignidad. Yo supongo que usted se siente muy contento porque hoy don Rubén Costas ha dicho que usted tiene prácticamente todo lo que se necesita para ser el próximo alcalde de Santa Cruz. Ha habido renovación con usted, tiene capacidad, tiene experiencia y también es responsable en todo lo que hace. Hay que destacar el hecho, como siempre lo ha hecho nuestro gobernador, nuestro presidente del partido, Rubén Costa, que realmente ha tenido un espíritu amplio y desprendido y que ha demostrado en los hechos de que efectivamente apoya y abre espacios para los jóvenes para que nos renovemos como partido, para que demos lugar a nuevos liderazgos y efectivamente en esta oportunidad una renovación plena, pero también una renovación con experiencia, tomando en cuenta de que llevamos 15 años de gestión pública, que hemos acompañado al liderazgo como de Rubén dentro de la gobernación y hemos aprendido enormemente la realidad de nuestro pueblo, nuestras idiosincrasias, nuestras dificultades, pero sobre todo también nuestras necesidades y que ahora la queremos poner para que podamos impulsar el municipio de Santa Cruz a la Cierra. ¿Qué necesidades tiene el cruceño? Bueno, primero, antes que todo hay que dejar algo claro, que lo que se ha hecho bien en el municipio de Santa Cruz a la Cierra, pues nosotros no solamente lo respetaremos, también le daremos continuidad, pero también lo que no se ha hecho bien, tendremos que enderezarlo, reconociendo también, reconociendo, es que yo quisiera que me dé, porque es importante, hay que reconocer que el municipio de Santa Cruz a la Cierra estos últimos años, estos últimos 15 años, ha tenido un crecimiento y ha tenido un desarrollo importante que ha sido realizado por un hombre grande, como es Percy Fernández, pero también está claro que hoy iniciamos un nuevo ciclo, un ciclo donde se requieren nuevas ideas, nuevas iniciativas, nuevas energías, y por eso es que no hemos lanzado a la candidatura del municipio. ¿Qué es lo que le falta al cruceño? Voy a reiterar la pregunta. Bueno, al municipio de Santa Cruz de la Cierra, más específicamente, lo que queremos ahorita, lo que más se necesita, porque hemos sido golpeados durísimamente por la pandemia, y que no solamente a Santa Cruz, sino que a todo Bolivia y a todo el mundo, y es por eso que, como yo le manifesté hace un ratito, la prioridad absoluta es la generación de trabajo, que podamos efectivamente, desde el municipio, impulsar el desarrollo para todos, generando o convirtiendo a Santa Cruz en un centro de generación laboral, donde haya equidad y, sobre todo, oportunidad para todos en los diferentes distritos. Y en ese sentido, vamos a llevar adelante una planificación de vida, para que podamos nosotros desconcentrar el municipio, para que podamos transparentarlo, para que podamos nosotros impulsarlo al siglo XXI a través de servicios digitales, para que podamos nosotros, efectivamente, aprendiendo de las experiencias que hemos tenido en la propia gobernación, donde ya muchos de nuestros trámites, por decir, se llevan adelante de manera online, por internet, para que no expongamos a nuestra ciudadanía a las aglomeraciones y las colas, que hoy son cuestiones de salud. Exactamente. Ahora, yo le voy a dar dos puntos que, evidentemente, hace mucho, mucho tiempo se tienen que corregir en Santa Cruz. Uno, la educación vial. Y dos, este problema que cada vez que llueve ocurre en Santa Cruz, se inunda completamente. ¿Cómo piensa usted solucionar aquello? Es parte de una falta de planificación, como a su vez también de trabajo conjunto y consensuado, tanto de la ciudadanía como con los sectores. Y lo que hay que pensar es de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Porque ¿quién es el que más sufre? Es, efectivamente, aquel que viene de los barrios y de los distritos periféricos hasta el centro de la ciudad, donde están las mayores fuentes laborales. Y es por ello que, efectivamente, debemos llevar adelante, primero, un plan maestro con relación a todo el lejado fluvial, para que podamos nosotros, como ciudad, tener la capacidad de distribuir el agua y que no cause todos los estragos que, lamentablemente, vemos y que los canales estén debidamente mantenidos. Y, obviamente, el mantenimiento periódico y planificado, porque es cuestión nomás de manejar un calendario. Porque ¿cuándo se estropean más las calles? En la época de lluvia. Exacto. Por lo tanto, el mantenimiento periódico anual se debe llevar adelante en la época seca para anticipar la época de lluvia, la cual nos estamos viendo hoy en día. Estamos arrancando ahorita la época de lluvia en Santa Cruz. Y recién tal vez estemos empezando el bacheo y el arreglo de calle. Nosotros debemos planificar, anticipar y hacer de que la vida cotidiana del ciudadano tenga la mayor fluidez y comunidad, porque justamente eso promueve y genera que podamos tener mejores condiciones laborales. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros y nos imaginamos que vamos a tener otras conversaciones y otra entrevista para ir conociendo un poquito más a detalle su programa. Gracias, señor Aguilera. Buenas noches. Muy buenas noches y un gusto y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien.